Hola, hola, ¿qué tal amigos nuestros? Es un placer para mí estar saludando a Nueva Fenta para hacerles otra invitación más a una grandiosa fiesta, próximo 29 de diciembre del 2021 a la fiesta grande de Carla Marisol Turubierta Estobar, por allá en las mesas, en las mesas de Don Luis, por allá los esperamos Amigos nuestros, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre, por supuesto ya lo escucharon a nombre de mi compañero Heriberto Nos vemos por allá en las mesas de Don Luis para festejar a lo grande la fiesta de 15 años de Carla Marisol y bueno, la invitación la extiende los papás de la homenajeada, el buen amigo Ricardo Turubierta Zayala y la señora Amelia Tobar Salas Bueno, en primer término quiero agradecer enormemente a un gran patrocinador que se viene desde Morelia, Michoacán, hombre Viejón Pedro Tobar Salas, tío de la homenajeada que nos invitó, hombre, ya tiene como un año casi que nos apartó esta fecha para estar cubriendo este espectacular evento y nosotros con todo el cariño del mundo vamos a estar presentes Gente linda, saludo a los hermanos de la homenajeada, al buen amigo Alexio Sue, Alan Yair y al buen amigo Ricardo y por supuesto yo quiero que nos acompañen porque la misa se va a llevar a cabo a las 12 de mediodía aquí en la parroquia de la purísima Concepción y bueno, desde aquí nos vamos, nos vamos hasta las mesas porque por allá se va a preparar la recepción y por supuesto estará amenizando el sonido, sonido caídos mi gente y por la noche se llega ni más ni menos que los diamantes, diamantes del norte Se queda böyle perdón yao y no me Y hasta de guerrera, ahí cargabas el polvo, para que nadie supiera. El hombre que era tu dueño, era su soberano, era su operativo. Quiero un poquito más que hombre, que no está, si andes la escuela, que trae unos malos como mujeres. Amigos nuestros, no se lo pueden perder, por allá los queremos ver en las mesas de Don Luis, solicitando los más grandes éxitos de los diamantes, diamantes del norte. Por supuesto, la troca era americana, el huapango, COVID-19, el 11 y medio, los cocolitos, y todos esos éxitos, para que ustedes les apatien y levanten polvadera. Antes de despedirme, tengo saludos para toda la fanaticada que nos mira desde la Unión Americana. Tengo saludos para Edith Tobías, que nos está mirando desde Houston, Houston, Texas. Hasta allá se va el saludo. También tengo saludos para Francisco Duque y Yadira Vanessa, que nos miran desde el Rincón Seco hasta por allá. Viaja este saludo. Gente linda, ya no han escuchado. Los queremos ver a todos bailando de lo más bonito por allá en las mesas de Don Luis. Y yo estoy seguro que todos ustedes estarán muy contentos de celebrar los 15 años de Carla Marisol, tu rubiarte esto bar. Amigos nuestros, tengo saludos para la fanaticada que no se pierde en nuestros videos. Saludo al buen amigo Yuyo Chávez Vega, a la señora Beatriz Vega de allá de San Antonio. También le mando un saludo a Pablo Chávez, a Federico Salas, a Guillermo Chávez, al amigo Víctor Lara, que nos mira desde Alabama. Y bueno, también le voy a mandar saludos a mi buen amigo Nico, que se está reportando por acá en las redes sociales. Le mando saludos también a Juanita Arriaga, a Israel Morales, a Lina de la Torre. Muchos saludos para mi amiga Lina, que está por allá en Conro. Para Luz Fajardo, también tengo saludos para Juliana Vásquez. Y para Adela Zamarrón. A Reyes Urieta no se diga, saludotes viejón. A Rubén Pintor y a toda la familia Pintor, que está por aquí en Ciudad del Maíz. También a la familia Banda, de allá de San Juan del Meco. A mi amigo Marcelino Pintor, mejor conocido como Chelo Pintor. Saludotes viejón. Y bueno, también le voy a mandar saludos a mi amiga Josefina Campos, que siempre nos está mirando cada uno de los videos que grabamos. Termino despidiéndome del buen amigo Pedro Tobar Salas, que está por allá en Morelia, Michoacán, pero se va a venir a acompañar a la sobrina en su fiesta grande de 15 años. Amigos, todos están invitados para que nos acompañen en las mesas de Don Luis. Nos despedimos de ustedes. Esto es Cabo el Palabra. Amigos, todos están invitados para que nos acompañen en las mesas de Don Luis.